Bienvenidos a nuestro programa de ciclismo como todos los jueves, una cita con Telemedellín Sports, el Team Medellín EPM y nuevamente regresamos a la tradición en el inicio de este programa con victoria un jueves para un colombiano. ¿Es así o no, Diego Giraldo? ¿Usted fue el que se dio cuenta que cuando arrancamos finitos todos los jueves teníamos aquí una victoria de uno de los nuestros y volvieron por sus fueros? Ya nos hacía falta, Santi, un saludo para usted y todos los televidentes, Checho. Nos hacía falta empezar un programa de esta manera con victoria de un colombiano en una carrera italiana, Daniel Felipe Martínez. Ya veníamos hablando hace mucho tiempo de Daniel Felipe y su gran momento, de su buena condición y bueno, lleva dos días siendo protagonista y hoy ganando la Copa Sabatini. Checho, un abrazo muy especial y bueno, también se aproxima los mundiales de ciclismo, se aproxima digamos el final de la temporada al más alto nivel porque carreras tenemos hasta diciembre en otros niveles, pero ya digamos el World Tour y otras carreras que dan muchos puntos UCI ya empiezan a finalizar. En un momento, así es, Santi, Diego, a todos los televidentes, el saludo cordial. En un momento es muy especial también porque no podemos dejar de recordar que terminó la Vuelta a España con victoria para un colombiano. Cuando en nuestro programa pasado no había terminado la Vuelta a España, victoria para Sebastián Molano del UAE. Increíble victoria, por demás. Muy buena victoria, también le ganó el más rápido de toda la vuelta. Sorprendió hasta a los propios amigos. Hasta él mismo lo sorprendió, él mismo dijo porque estaba siendo de lanzador y pues por ahí mencionó que miró para un lado y lo tenía ahí. A Pedersen y decidió. Pedersen que era el que se llevó la camisa del más rápido. Y un top ten también importante en la general, dos top ten. Dos top ten. Dos top ten, dos colombianos entre los diez mejores. López que estuvo peleando ahí hasta lo último por el podio, quedó cuarto. Y ese noveno lugar también de Rigoberto Urán y la victoria de etapa Santi y Diego. Bueno, tenemos varias cositas en nuestro programa, así que arranquemos hablando justamente de Daniel Felipe Martínez, esta victoria en la Copa Sabatini. Y repetimos, en el final de temporada en territorio italiano, pues se corren, digamos, varias clásicas o varias competencias de un día muchachos que son muy tradicionales. Está la Copa Sabatini, ayer tuvimos el Giro de la Toscana. También se ve en el Memorial Pantani y finaliza con Lombardía, entre otras competencias importantes. Y entonces ahí estamos viendo la victoria de Dani Martínez. Destacar que Daniel Martínez ayer en el Giro de la Toscana hizo podio. 199 kilómetros ayer y hoy 198 kilómetros. 200 kilómetros. Ayer en el Giro de la Toscana estuvo en fuga muchos kilómetros. A cinco kilómetros lo cogieron Chávez también con muy buen momento ahí. Y a Inés Rubio del Movistar con los colombianos presentes en ese Toscana 5 de ayer. Y hoy, pues Daniel Felipe Martínez le repitió la dosis. También Esteban Chávez, ayer ganó Marquis Irchí. Y hoy Esteban Chávez en el cuarto lugar. También mostrando un poco de sacarse ese clavito que le dejó la Vuelta a España. Y aportando también al IEF en algunos puntos también. Aunque una vez terminada la Vuelta a España, y estaremos enseguida con invitado porque es una de las preguntas que le tengo a Óscar Sevilla. Es que la UCI se ha pronunciado ya en el tema. Parece que le ha quitado un poco ese tinte o esa pimienta que tenía el tema de los puntos para ascender. Se ha pronunciado, sacado un comunicado hace pocos días, donde los equipos que tenían mayor incidencia, parece que el Rael Sancri, Israel, es el más perjudicado en este momento. Pero le ha bajado un poco la temperatura de ese tema. Vamos a ver si Óscar nos aclara un poco, porque están todos pegados del techo. Y por eso la importancia de este tipo de carreras donde todos van a sumar. Diego, aprovechemos y saludemos a Óscar. Saludamos a Óscar que acaba de llegar justamente de Rumania. Estuvo el equipo, el Team Medellín, dividido, digamos, en dos. En competencias en Europa y en América. La otra parte estaba en Estados Unidos en unas carreras clásicas de circuitos tradicionales que se hacen en Estados Unidos. Óscar hizo parte del equipo que estuvo en Rumania. Participando por primera vez en este país en el Tour de Rumania. Ya vamos a hablar un poquito del tema con él. Entendiendo, digamos, que el día a día nos fue mostrando características y dificultades que se encontraron allí. Carreteras estrechas a veces, digamos, incluso en mal estado, neutralizaciones. En fin, Óscar, ya nos escucha. Un saludo bien especial. Hola, muy buenas, Diego, Checho, Santi. Bueno, la verdad que ya por aquí de vuelta en Colombia. Hasta donde se ha cambiado de horario. Estamos a ocho horas de diferencia allí en Rumania. Y bueno, ya por aquí descansando, como digo, pendiente de la actualidad ciclística, tanto nacional como internacionalmente. Óscar, antes de hablar de ese tema de Rumania, de cómo les fue, pues me gustaría un concepto de Dani Martínez. Es porque lo criticaron mucho en el Tour de Francia porque no apareció y ahora muestra su condición. Y yo creo que es algo de lo que hemos hablado mucho y hemos tratado de clarificar y de exponer de buena manera en este programa. Y es que no solamente se trata de condición de las piernas, se trata de condición de salud, de cómo está el corredor, digamos, anímicamente, de muchos factores. Muchos factores. Y que pues Dani, con estas dos carreras en la Toscana y también en la Copa Sabatini, ha demostrado que el talento lo tiene intacto. Y entonces, pues, ¿cómo se puede leer esto, Óscar? De eso no cabe duda, ¿no? A veces los espectadores o aficionados somos egoístas, no comprendemos que somos personas humanas los ciclistas y que a veces, pues, obviamente, el primero que quiere estar siempre bien es el ciclista, ¿no? Que para eso entrena, que para eso se cuida, es el que quiere siempre ganar, si no es ganar, estar cerca. Pero a veces, como bien dices de factores, bien sea, pues, un sobreentrenamiento, bien sea porque el cuerpo dijo hasta aquí vas, bien sea porque hubo una gripa previa. O sea, hay muchos factores que desconocemos, ¿no? Una pequeña rozadura. Hay muchas cosas que el espectador de fuera desconoce y que a veces, digamos, opinamos y decimos, ¿por qué no funcionó este? ¿Por qué no fue...? ¿Por qué no anduvo bien? ¿Qué le pasó? Pero creo que Dani no tiene que demostrar nada, ¿no? Creo que Dani es un corredor que sabemos de sus condiciones, de sus cualidades. Aún le queda mucho ciclismo en sus piernas. Es un corredor de presente, pero con mucho futuro. Y, bueno, en estas clásicas está mostrando su clase, ¿no? Su condición física, ¿no? Y su profesionalidad, ojo, porque es un corredor que ha hecho una gran temporada y que, obviamente, pues, quizás después del tour, ya podemos descansar, a veces relajar un poquito, pero vemos que no, vemos que está en un gran estado de forma. Ha sido una gran clásica. Esas clásicas son muy bonitas, muy importantes en Italia. Creo que está haciendo una gran temporada. Y, bueno, creo que está en un estadio de forma de gracia, como se dice, y seguro que apuntará a esa gran clásica, como es la clásica Lombardía, donde lo veremos haciendo una gran carrera. Oscar, un dato no menor. Esta clásica Sabatini se la ganó hace 10 años un corredor del Team Medellín, Fabio Duarte. Aparece ahí en el historial de la Copa Sabatini. Hace 10 años, en el 2012, aparece ahí en la historia. Y hablando de Daniel Martínez, ayer lo vimos una imagen muy particular y era sacudiendo sus piernas. No sé si era una señal como de recuperación o preparando lo que se le venía para esa crono que se hizo ayer. Y hoy, lo manifestaba después de que terminó la etapa, sacó provecho de que había vivido mucho tiempo en esta zona de Italia. Hoy respondió en italiano y conocía muy bien la llegada. Se empiló, sobre todo, sacando ventaja de esa última curva que había para llegar a la meta. Y de ahí la importancia, para unirlo con lo que hace el Team Medellín, de estar yendo constantemente. Ahorita decía lo de Rumania. No conocer muchas veces los trayectos y eso lo que implica para un ciclista. Cambia todo. Cambia todo. Obviamente las piernas tienen que estar, las fuerzas tienen que estar, pero creo que a veces no gana el más fuerte, sino gana más el que tenga esas ganancias marginales, ¿no? Haber visto el recorrido, conocer el recorrido, conocer la llegada, conocer, digamos, la subida previa a la meta, no sé. Detalles que a veces, si vas a ciegas, te pueden hacer perder y si conoces, puedes ganar, ¿no? Aún no sé si sea más débil, porque puedes aprovechar, digamos, esa picardía, ese conocimiento para hacerlo, ¿no? Daniel creo que es un corredor, como digo, un corredor muy profesional, muy inteligente, que está haciendo un gran final de temporada y, como bien dices, él se formó en Italia. Él desde muy jovencito se fue a Italia a correr. Estuvo corriendo, digamos, en equipos pequeños, en diletante. Luego ya pasó al equipo Willer en esa época, donde, digamos, empezó a hacer su carrera profesional. Y seguramente que muy bien conocedor del terreno, ¿no? De haber entrenado por ahí, de haber competido en otras carreras, pues seguramente que aproveche también esa visualización del recorrido. Y, obviamente, junto con su fuerza y su condición, pues vimos que decidió para ganar, ¿no? Como digo, está muy bien y cuando estás bien y conoces, pues siempre es más fácil. Oscar, el tema del que preguntaba Santi en relación con Daniel Felipe y, de pronto, lo que se le criticó en el Tour, en este caso de Esteban Chávez, que fue autocrítico él mismo, frente a su participación en la Vuelta a España, a veces poco se tiene ese tipo de declaraciones de un corredor, de un deportista, ¿cómo lo interpretás versus también el buen papel que ha tenido en estas dos competencias? No, creo que el Chávez se lo merece, ¿no? Lleva años sufriendo, lleva años sufriendo. Venimos del Chávez a hacer un gran podio en la Vuelta, en el Giro, ganar etapas de protagonista, a ver que estos últimos años, después de estar enfermo, no pudo, digamos, recuperarse para vueltas grandes, ¿no? Lo hemos visto brillar en carreras de un día, en carreras de una semana, pero quizá aún no tiene, digamos, esa recuperación total en su cuerpo para afrontar una carrera de tres semanas. Y a veces da impotencia, ¿no? Da rabia, porque creo que... Se le vio muy frustrado. Sí, obviamente, porque uno se presenta a la línea de salida seguramente con buenas condiciones, con buen entrenamiento, con buen peso, con buena moral, y quieres como romper ese malfario, ese, digamos, mala racha que tienes, ¿no? Entonces, bueno, arrancas con ilusión, vas sufriendo, vas pasando obstáculos, pero llega el día que ¡plaf! ¡Chao! Entonces, digamos, es frustrante, ¿no? El ciclismo es un deporte muy duro, ¿no? A veces, como sabemos, solo miramos cuando uno gana, cuando triunfa, que todo el mundo está ahí, que tienes, digamos, aplausos, tienes homenajes, pero cuando no saben las cosas, la verdad que a veces psicológicamente es muy duro, ¿no? Ahí es donde verdaderamente está el gran campeón, ¿no? El saber levantarse de eso, saber superar esos momentos, porque son difíciles para el deportista, y obviamente, pues, junto con la crítica que se realiza, en este caso también autocrítica, pues, no es fácil, ¿no? Creo que estos resultados a Esteban le van a venir muy bien, de cara, digamos, a terminar la temporada, pues, con un sabor de boca diferente, ¿no? Quizás si hubiera terminado la Vuelta a España y hubiera acabado como acabó, quizás hubiese, tiene muchas dudas, ¿no? De su continuidad, incluso, quién sabe, pero creo que estos resultados están en lo moral, está viendo que tiene calidad para estar ahí, que seguramente que poco a poco volverá a ser el que queremos que sea, y creo que esto es muy bueno para él, para su cabeza, sobre todo. Oscar, ¿qué tipo de competencia es el Tour de Romania? ¿Cómo la describirías? Bueno, la verdad que tuvimos un sabor agridulce, ¿no? La carrera muy bien organizada, obviamente, lo agrio fue que cambiaron el recorrido, ¿no? Cuando recibimos la invitación del Tour de Romania, había dos llegadas en alto, de hecho, para nosotros era una carrera para disputarla, para ganarla, para eso fuimos. Había dos llegadas en alto, la segunda etapa y la cuarta, y bueno, cuando llegamos allí, que por temas, digamos, logísticos, por temas de vías, que habían cambiado las etapas, entonces, bueno, se convirtió en una carrera prácticamente plana, con etapas al sprint, con modificaciones, con carreteras estrechas, parecían clásicas, ¿no? Parecían clásicas de un día. La verdad que el resultado no fue el mejor para nosotros, aunque creo que fue un buen, digamos, entrenamiento, se puede decir, porque se fue muy rápido, movimos buenos vatios, atacamos, movimos la carrera, fuimos protagonistas, el día de la montaña, que hubo un puerto, digamos, duro, pero a 120 kilómetros de meta, movimos la carrera hacia abajo junto con el Caja Rural, rompimos la carrera, coronamos solamente como seis corredores en punta, y lo intentamos, pero como digo, no fue el mejor recorrido para nosotros, una semana antes lo cambiaron, como he dicho, y la verdad que, bueno, lo intentamos, tuvimos caídas, tuvimos contratiempos, Aldemar Reyes cayó dos veces, Javier Jameca también se cayó, como digo, fue una carrera muy rápida, donde varios días apareció la lluvia, carreteras estrechas, en general, bueno, una carrera diferente, creo que de aprendizaje, ¿no?, para todos, sobre todo para los muchachos, ¿no?, porque, como digo yo, a veces no quieres, o no quieres el resultado que tú quieres, pero algo sacamos bueno, ¿no?, y creo que sacamos algo bueno, que fue, digamos, aprender el ritmo de carrera que cogimos, creo que nos va a venir muy bien de cara a lo que viene, Vuelta Antioquia, Clásico Refénes, fueron etapas de kilometrajes largos, de 200 kilómetros, 210 kilómetros, donde creo que es un buen trabajo, y bueno, creo que, como digo, no ganamos ni hicimos un gran resultado, pero fuimos protagonistas, y a pesar del recorrido, nos dejamos ver. Es que, de haber sabido, tenían casi una doble nómina también en Estados Unidos, hubieran replanteado de pronto también los corredores. Claro, había un Weimar, un Brian, sí, sí. Claro que sí. Oscar, yo quisiera llevar un poquito, por tu ocasión, el tema de Chávez, y lo que significa eso mentalmente, porque hasta el mismo Rigoberto Urán, cuando ganó la etapa, así sea muy jocoso, demostró que es una carga que se lleva, porque lleva mucho tiempo sin ganar, siempre ahí, segundo, segundo, y se va convirtiendo eso en un bulto de cemento, ¿no? Claro, no es fácil, no es fácil, digamos, ya parece saber que puedes, que estás cerquita, que has trabajado duro, y que no llega, y que empiezas a crear las dudas, ¿será que es que ya no puedo? ¿será que qué pasa? Entonces, digamos eso, a veces es difícil, ¿no? Es lo bonito y lo duro del ciclismo. O sea, lo bonito, ¿por qué? Porque a veces tienes que esperar mucho tiempo, y pasar mucha miseria, y sufrir mucho para llegar a un resultado, ¿no? Pero cuando llega, cubre todo eso, ¿no? Lo que pasa es que a veces tarda demasiado en llegar, a veces, pues pucha, no llega, no llega, no llega, y digamos, la paciencia tiene un límite, entonces, creo que justo y merecido para Rigo, ¿no? Obviamente, también ha tenido más temporadas difíciles con caídas, con lesiones, no ha tenido la continuidad que hubiera querido, pero creo que ha demostrado que no se puede rendir uno, ¿no? Creo que el mejor ejemplo es Rigo, en esta vuelta a España, donde vimos que la general no le salió como hubiera querido, aunque es un top 10 muy bueno, obviamente, después de las fugas y de replantear la carrera, pero nunca se vino abajo, ¿no? Vimos que en los primeros días, cuando, digamos, no estuvo con los que tenía que estar en la general, nunca lo vimos decaer, ¿no? Mentalmente, seguramente, que tendría malestar, tendría dudas, tendría impotencia, pero vimos que tuvo calma y tranquilidad, ¿no? Y que supo organizar la carrera, saber, digamos, adaptarse a la nueva situación y, bueno, consiguió su victoria de etapa, se volvió a meter al top 10 y creo que es un gran ejemplo de la constancia que debe tener este deporte, ¿no? Es un deporte, como digo, de mucho sufrir, de pequeñas recompensas y que hay que tener mucha paciencia para que lleguen. Oscar, sabemos que usted, además de ser un gran personaje analizando todo este tema de las carreras, de lo que pasa con los corredores colombianos, queremos aprovechar, pues, tu cercanía también con Valverde, no sé si has tenido la posibilidad de hablar con él, ¿cómo lo ves ahora en su retiro? ¿De qué manera lo ves retirándote y su papel post-profesionalismo? Sí, se ha hablado con él bastante, incluso, sabes que tenemos Diego pendiente que nos acompañe aquí en el programa, seguramente que pronto estará con nosotros de su propia persona, contándonos un poco, pues, su nuevo futuro y lo que va a vivir y, bueno, les puedo adelantar, pues, que no, que obviamente va a seguir vinculada a la bicicleta, es un retiro que no le gusta, creo que Alejandro no tiene cuerda, pero sabe que es el momento, es un gran corredor que ama la bicicleta, que es su pasión y que seguramente seguirá entrenando y reventando a muchos profesionales, estoy convencido que en la grupeta aún reventará a muchos profesionales y, bueno, en temas profesionales va a estar vinculado con el Movistar, va a estar siguiendo vinculado, va a estar con el equipo, digamos, en temas, digamos, de director, como jefe de los directores deportivos, ¿no? Un poco, digamos, viendo el rendimiento de los corredores, un poco analizando corredores, competencias y vinculado al equipo, ¿no? Va a estar ahí donde le gusta y, bueno, de momento quiere retirarse en Lombardía, ojalá, pues, pudiera ser un gran resultado, sería un broche de oro y la verdad que va a ser un perduero que vamos a echar mucho en falta. Oscar, estamos viendo en este momento las imágenes de cómo fue esa despedida de Valverde y también de Níbal, porque fue impresionante el respeto por estos contemporáneos tuyos y, pues, obviamente no te estoy retirando, Oscar, porque ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones, pero, pues, se acerca, se acerca el retiro. ¿Cómo quisieras tú que fueras el retiro? ¿Cómo te lo soñarías? ¿Cómo te gustaría para irlo preparando? ¿Con mensajes en redes sociales? ¿Con una cena? No, una carrera. Una carrera. La verdad que, obviamente, queda poquito, ya estoy a puerta también, ¿no? Y qué rico, ¿no? Pues que, no, cada carrera que corra, digamos, mi último año, pues, tener, digamos, el reconocimiento de mis colegas, del público, creo que es el mejor triunfo, ¿no? El cariño que he resintido hasta ahora, igualmente, ¿no? Pues, despedirme en cada competencia que en cada una me haya momentos de gloria, momentos de aprender, momentos de superarme, entonces, bueno, en cada carrera que compita mi último año, pues, me gustaría tener, digamos, un poquito, pues, ese homenaje, ¿no? Sencillo de, 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 bueno, de hasta aquí llegué y algo así, pero bueno, vamos a ver y nada, y al final de temporada, pues, bueno, será rico hacer una despedida, ¿no? Un gran fondo, una rodada, digamos, ¿no? Digamos, pues, con colegas, con ciclistas, con biciclistas, y un poco, pues, poner ese broche final a la carrera, ¿no? Un criterio, una carrera, no sé, algo así. Esperemos que el Chivo, esperemos que el Chivo se invente algo. La Ruta Medellín. Justo eso, Óscar, siempre desde el equipo se ha confirmado a final de temporada tu continuidad para la siguiente. Hoy podemos decir que hay, Óscar, dos mil veintitrés en el Team Medellín para que empecemos a, a generar noticia incluso desde aquí. Sí, 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 quiero seguir un año más, me siento bien, me siento válido, como digo, sé que ya está más cerca que dejo mi retiro, pero al día de hoy me siento capacitado para hacer una temporada más, me siento comprometido con el Team Medellín también, ¿no? Qué bueno. No solamente la faceta de liderarlos, sino que también, por ejemplo, este año en la Vuelta a Colombia me divertí mucho, ¿no? Dentro del sufrimiento que pasábamos y la dureza que hubo, pero creo que me siento con un gran papel, ¿no? De aún siendo el líder dentro del equipo, pero pues no solamente el líder para responder en las carreras, sino para organizar un poco la carrera dentro del pelotón. Tenemos un gran ambiente, ¿no? Creo que quizás si no estuviese el Team Medellín dudaría, ¿no? Deciría, bueno, no sé, pero la verdad que el gran ambiente que tenemos, la gran familia que hemos juntado, la manera de trabajar, no solamente con los corredores, sino digamos la parte logística, mecánicos, auxiliares, prensa, directores. La verdad que está muy bien el ambiente y bueno, toca seguir otro año más, ¿no? Oiga, de las cosas que recuerdo de Oscar, de enseñanzas que deja, ahorita hablaban de reconocimiento. De las primeras cosas que le di yo a Oscar era que era el único que cuando había una contrarreloj sale y se va a hacerla antes de correrla. Va a darse el recorrido y vuelve, obviamente no con la misma intensidad, pero hace parte también del profesionalismo. ¿Cierto? Y varias veces a veces. Varias veces. Es lo que te digo, es lo que he aprendido y lo que lleva a cabo y lo que quiero enseñarles, ¿no? Es ser profesional. Yo siempre le digo a los chavales, a los muchachos que hay que ser profesionales, ¿no? Que tú eliges el tiempo que corres, pero el tiempo que corres es ser profesional, no juegas a hacerlo. Entonces, bueno, siempre no se va a ganar, pero hay que buscar todos esos flecos, buscar todas esas ganancias que puedan ser, digamos, que te puedan ayudar a conseguir un mejor resultado y en eso está el conocer los recorridos, analizar bien todo, desarrollos. Yo con los mecánicos los saca locos. Los mecánicos llego, no, cámbiame este plato, este desarrollo, ¿no? Porque no sé qué, pero es por el bien del equipo y por el bien mío. O sea, no es porque me guste más una cosa que otra. Entonces, bueno, creo que eso es ser profesional, es, digamos, tener ilusión por conseguir las cosas. O sea, que no me da igual una carrera, sino quiero hacerlo lo mejor posible. A lo mejor el resultado no es el mejor, pero sé que lo intenté en todos los aspectos, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo técnico, como en lo material. Entonces, bueno, hay que ser siempre, digamos, buscar, digamos, todo lo mejor para mejorar, ¿no? Y al final también eso es moral, es motivación para los corredores, ¿no? Saber que tienes todos los flecos bien atados. Oscar, muchas gracias por este contacto y nos vemos en próximas ediciones del programa. Muchas gracias y, bueno, estamos pendientes y, bueno, como he dicho, a ver si pronto nos acompaña Gran Alejandro y nos cuenta un poco, pues, cómo está viviendo esta despedida. Oiga, sería impresionante. Siempre analiza, por allí nos había dejado hace poco la noticia de Egan Bernal que se tendrá que operar. Tenemos que decir que en las carreras de ayer y de hoy también compitió Egan Bernal. Estaba hoy en compañía de Daniel Martínez y de Brandon Rivera, al igual que otros colombianos. Así es, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más información en el programa de ciclismo de Telemedellín. Regresamos a nuestro programa del pedal aquí en Telemedellín Esport, siempre acompañados de nuestros amigos del Team Medellín. Es tiempo para cambiar de modalidad después de todo lo que pudimos ampliar con respecto al ciclismo de ruta y Checho, yo creo que ocurrió algo muy importante en Brasil para el ciclomontañismo, especialmente la modalidad de maratón. Claro que sí, lo habíamos tocado con nuestro invitado Héctor Pérez la semana pasada, lo mencionábamos, Diego, un ex integrante del Team Medellín, ahora con el Super Hero de Manizales, había dejado el equipo para poder correr ciclomontañismo y ha participado este fin de semana en el Campeonato Panamericano de Maratón, una categoría del ciclomontañismo y no solo ha participado, ha quedado campeón, se ha llevado la medalla de oro Bernardo Suaza, un corredor nacido en el municipio del Retiro, acá en Antioquia y pues con mayoría de corredores nativos con unas condiciones de calor muy, muy, muy altas, alguna participación también de chilenos, por ahí vi a Bayron Guamata, mire la cantidad de camisas de Brasil, las dos rojas son los dos de Chile y los dos colombianos, Diego, Bernardo estuvo por el Team Medellín, ¿cierto? estuvo hace una temporada, justamente lo conversábamos aquí en el programa hace 15 días y mal no recuerdo, que digamos su intención justamente de poder estar en este tipo de competencias fue lo que hizo que cambiara de nuevo para el Super Heroes porque él quería seguir haciendo ciclomontañismo, un poco el calendario del Team Medellín no lo permite, el equipo como tiene tantos compromisos, imagínate, en este momento de la temporada estaban en Europa y en América no hubiera podido participar y de allí pues su paso al Super Heroes, sabemos de las condiciones de Bernardo, sabemos del gusto que tiene por el uno de los mejores pasistas que tiene también a nivel de ruta, cuando usted va en vuelta a Colombia y dice, se fue la fuga sabía que iba Bernardo, iba Bernardo siempre, por la calidad, por digamos esa condición inalta, mucho fondo, tiene mucho fondo, tiene mucho fondo y es un hombre del ciclomontañismo, digamos que viene de ahí, pasó por la ruta y está combinando la ruta con el ciclomontañismo con grandes resultados como este. Bueno, ya ha dicho Héctor Pérez también que a raíz de esto se abre una ventana también para la modalidad de maratón que son el ciclomontañismo es cross country más extenso, más duro y que ya para este año no le da para ir al mundial, pero para el año entrante ya entra Bernardo Suaza a ser referente, está Leonardo Páez también que hace este tipo que es uno de los referentes colombianos y poco a poco Colombia va ganando protagonismo en las diferentes categorías. Bueno, el resumen estaba larguito entonces no lo vimos ni arrancar a Bernardo pero eso sí fue una competencia impresionante y pues otra de las mujeres digámoslo así que ha incursionado en esa rama del ciclomontañismo es Mónica Calderón, Mónica es una mujer que empezó en el triatlón y que fue descubriendo poco a poco digamos ese talento grande por la bicicleta y pues la ha llevado a diferentes partes no solo en la ruta sino también en el ciclomontañismo. Mónica nos acompaña desde Europa a esta hora un saludo muy especial. Mónica, ¿dónde estás en este momento? Hola, buenas noches, buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, Mónica, ¿dónde te encuentras en este momento? Bueno, ahorita estoy acá en Barcelona, ya llevo diez días terminando de adaptarme y de preparar algunas de las competencias que tengo para este semestre. Oiga, la última vez la vi en Estados Unidos, debe tener ya ¿cuántos pasaportes ahí y eso lleno es de ellos, Mónica? Ya casi, ya casi se llenan. Mónica, Mónica, antes Diego de que le preguntes, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue esa evolución, como yo creo que lo recuerdas te conocí en el triatlón y de ahí pues también buscaste en la ruta, pero ahora has encontrado también un nicho en este tipo de competencias tipo travesía de ciclomontañismo muy duras, muy complicadas y creo que ese fondo de tus inicios también te ha ayudado a resistir en este tipo de carreras con condiciones extremas. Pues sí, la verdad siempre he ido más hacia el lado de los deportes de resistencia a medida pues que fui conociendo estos deportes y que digamos me fui como adaptando a ellos y digamos de alguna forma como descubriendo esa capacidad me fui digamos que enamorando de cada deporte ya luego pues es un tema más de persistencia más de insistir porque no creas que ha sido fácil o sea ha sido muy complicado todo ese proceso y pues yo creo que lo más importante es como uno o sea desear conseguir esos logros y desear de alguna forma vivir de lo que a uno le gusta entonces ha sido un tema de mucha persistencia de muchos alpibajos y pues ahora estoy más que nada enamorada del mountain bike aunque sea un deporte tan rudo y tan duro por acá estoy buscando esas oportunidades ahora ¿cómo van a ser esas competencias? ¿cuál es la próxima? porque bien dices llevas ya en Europa unos días contanos un poquito de esas competencias que tienes en los próximos días bueno pues mira ahora estoy acá en Europa como te digo pues tengo algunos objetivos y también estoy buscando unas oportunidades un poco más grandes a nivel profesional vine porque pues así lo quise así lo programé y pues así como las carreras que tengo ahorita en estos dos meses que voy a estar acá que van a ser bastante exigentes son del calendario pues de europeo y son carreras UCI ya la próxima semana comienzo con una de un día que va a ser la Cioter aquí pues de Europa aquí en Cataluña luego me voy con la Cataluña Val Reis que es una carrera también muy conocida y es muy dura o sea no conozco carrera acá en Europa que no sea exigente en cuanto a recorridos en cuanto a nivel entonces luego para Cataluña cuatro días y pues digamos otro de los retos que también he venido como incluyendo un poco en mi carrera deportiva como tú lo has dicho como fue la Titan de ser anterior ahora voy para la Titan de Almería también que digamos que no es una carrera del calendario UCI pero es una carrera que es muy atractiva y que tiene una exposición grandísima a Mónica le valoro que siempre ha sido le ha gustado buscar esos sueños me llama mucho la atención porque siendo antioqueña también representa otro departamento ¿no? le ha tocado o busco otras oportunidades en otros departamentos así nos toca nos toca guerrearla nos toca buscar las oportunidades y como dicen lastimosamente estar donde mejor lo traten a uno así algunos lo tomen un poco mal pero ha sido ese cambio de departamento dentro de todo el proceso que pues he tenido en el deporte y ahora sí por Risaralda ya hace dos años Mónica y bueno Risaralda Mónica mencionaste un tema muy importante que me llamó mucho la atención y es oportunidad laboral no son muchas las mujeres que se le miden a este tipo de competencias de travesías y de gran fondo y de resistencia como lo llamas tú entonces digamos que tu talento es muy apetecido cuando la competencia es en parejas y has logrado correr con realmente ciclomontañistas que son muy de trayectoria muy conocidos sí pues mira la verdad no he corrido muchas carreras en parejas porque es complicado o sea hay una cantidad de temas de ahí por medio es muy complicado pero he corrido con suerte un poco digamoslo así porque me ha ido muy bien con los que he corrido aunque no los conocía de momento no sabía realmente cuál era su nivel o sea uno se indaga un poco y mira el pertin de la persona hasta uno se mete a veces de pronto en estrada a ver que tanto entrena y cosas así pero pues así como a la fija fija uno nunca va entonces es como 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 tirar la moneda a ver qué tal le va a uno en la competencia qué tan parejos somos y pues las últimas que he corrido la verdad ha sido una experiencia y una carrera muy buena pero te invitan Mónica cierto Checho te invitan eres conocida te llaman a carreras tienes también el presupuesto para hacerlo eso es muy importante sí o sea sí digamos que pues por el perfil de competencias que he tenido que han sido carreras duras han sido carreras muy duras y he tenido pues la experiencia de poder ir a ellos digamos que he sido un buen perfil para ir a seguir sufriendo a mí no me invitan sino para ir a sufrir y yo creo que ella dice y si no es para ir a sufrir no me inviten con pista también paso por la pista Mónica o no sí también también este año he corrido un poco más pista he tratado de correr en Colombia más carreras de cross country también que no se me ha dado porque a veces coincide con el calendario pero he tratado también de irme un poco hacia el cross country porque digamos lo que pues es un deporte olímpico y quizás hay un poco más de oportunidades de lado Bueno y muchas gracias por este contacto éxitos en estas competencias que vienen y pues tú sabes te conozco hace mucho tiempo y de verdad que sigas conociendo el mundo me encanta ver las fotos en diferentes partes del planeta así sea sufriendo que yo creo que para ser ciclista hay que sufrir un poquito ¿no? La mayoría sí pero bueno después del sufrimiento viene la alegría y la satisfacción de haberlo hecho bien Gracias por ese contacto por estar con nosotros en Telemedellín Esports y el Team Medellín Muchísimas gracias Santi muchísimas gracias a todos un saludo desde acá Bueno era Mónica Calderón hasta luego Mónica era un saludo era Mónica Calderón quien nos contactaba desde Barcelona España allá corriendo este tipo de competencias Checho y pues vamos a hacer una breve pausa nuevamente porque venimos con un tema muy importante para los ciclistas aficionados un tema actual y también pues obviamente detalles de lo que es un poquito el ciclismo amateur ya regresamos Estamos en este último bloque de nuestro programa de Telemedellín Esports el Team Medellín antes de ir con nuestro invitado de hoy no podemos dejar pasar Checho de Largo el tema de los mundiales de ciclismo de ruta nuestra selección élite comandada por Nairo Quintana en hombres por Paula Patiño en damas y también con una representación importante inician este fin de semana para estar muy atentos este fin de semana comenzaremos comenzará la participación colombiana seis y treinta y cinco de la tarde o de la noche del sábado ya este día domingo Lina Marcela Hernández en la pista estará ya empezando esta representación colombiana que tiene en Australia en Wallon entonces y va vimos un Nairo Quintana motivado también ya parece ir superando un poco su tema y a ser protagonista un Sebastián Molano también que ganó la Vuelta a España que va a estar ahí integrando y la idea es para que estemos pendientes de Santi bueno Diego tenemos también invitado en nuestra mesa porque como decimos aquí se tocan todas las modalidades las categorías las divisiones todo el tema del ciclismo y sobre todo el tema aficionado si bien entendemos la importancia de tener información sobre lo que pasa con el ciclismo profesional nuestros corredores la buena noticia del triunfo de Daniel Felipe hoy pues es el momento de hablar con Santiago Córdoba de Ruta 56 que nos cuente un poquito que es eso porque finalmente todo gira en torno a la pasión y la goma por el ciclismo Santiago bienvenido como están muchísimas gracias por la invitación si la verdad pues somos un grupo Ruta 56 un grupo somos un grupo de aficionados que literal vivimos día a día de esta gran pasión y este gran hobby que tenemos que es el ciclismo entonces lo respiramos cada segundo ¿cómo se reúnen? ¿qué pena Santi? y a partir de allí la idea de crear Ruta 56 nosotros llevamos aproximadamente siete años siete años ya en este mundo como de ciclismo amateur participando en los gran fondos cuando empezó como todo este este auge por el ciclismo amateur y de competencias y la verdad fuimos éramos un grupo de tres personas tres personas que empezamos a montar nos empezamos a animar con todo este tema de los gran fondos y fuimos sumando 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 amigos hasta que literal se convirtió en un estilo de vida y una gran familia que tenemos hoy Santiago usted es como ya digamos un gremio un equipo conformado que tiene sus redes sociales que imagino que que tiene pues como sus temas organizativos y en la coyuntura actual que se despierta cada tanto cada que lastimosamente vemos un video como el del fin de semana anterior en el sector de Copacabana donde pues este vehículo se lleva a varios ciclistas que hay que hacer es la pregunta que se ha hecho y que hay que hacer hay una solución visible a este tema de la falta de cultura y de la falta del cuidado al ciclista que va en la vía lastimosamente pues solamente ver ese video y esas imágenes da tristeza porque la verdad es impactante y en esta ocasión no fuimos nosotros o algún conocido pero estamos rodando todos los días y estamos pues nos puede pasar cierto eso yo creo que es un tema más de educación de parte y parte yo creo que tanto los carros que van motos y tanto como los ciclistas tenemos una responsabilidad muy grande y tener mucha paciencia pensar que no solamente es un desconocido que va en la vía sino que puede ser algún familiar o algún conocido que quiere llegar a la casa entonces yo creo que de pronto concientizarnos un poco más cuando estemos manejando y dejar un poco al lado ese afán que muchas veces podemos llevar y también por el lado de los ciclistas tener un poquito más de precaución de sabemos que no se puede robar más de tres ciclistas en línea es decir ir muy organizados y siempre tratar de ir muy organizados en la vía para evitar este tipo de accidentes evitarlos también porque todos somos agentes o partícipes cada uno tiene que asumir esa responsabilidad Santiago retomando un poco ya el tema como en lo deportivo ahorita hablamos con Mónica y hablábamos de varias modalidades se vive también en lo recreativo esa secuencia de ensayar las diferentes modalidades o como se vive ya uno el ciclismo recreativo eso es un boom yo creo que ya el ciclista recreativo vive como un profesional se cuida como un profesional entrena como un profesional y día a día está buscando retos cierto entonces no solamente uno con el ciclismo de ruta sino que ya también se ven un auge muy grande por ejemplo lo que están haciendo en este momento que es el gravel que es una mezcla entre montaña y de ruta y que también se va mezclando mucho también no es tan fuerte en este momento como la ruta pero el ciclomontañismo también siempre ha estado y ha sido de gran importancia también para para el país ¿de qué manera se da la participación? por ejemplo ¿van a estar en ruta a Medellín? ruta a Medellín ya estamos firmes ya tenemos nominada 16 personas confirmadas y eso implica que ya se están preparando que están haciendo el recorrido que están haciendo los segmentos cronometrados uno por más que repita por ejemplo el tramo de la Medellín Bogotá uno no se cansa incluso un compañero Juan Londoño esta semana incluso subió como un profesional de Saloma incluso logró el KOM el COM de Saloma a la Medellín Bogotá ¿cuántos son? 14 y 17 en ese momento vamos a correr 16 personas no, no, no en la distancia de la Medellín Bogotá son 16 kilómetros 16 kilómetros y es una subida muy interesante porque es una tendida pero tiene sus partes también donde se empina la tenía Camilo entonces Castiblanco la semana pasada lo logró bajar y quedó en 35-10 35-10 es impresionante estamos hablando de que le tumbó el tiempo a un ciclista profesional Camilo Gómez Castiblanco Castiblanco y el segundo tramo lo tiene que es en el ingreso por Piedras Blancas hasta el alto del Medina lo tiene el Swiss Simón Peló Simón Peló bueno ese tema de manejar también tiempos y de mantener competitivamente pues digamos en los términos de recreativo pero también son muy competitivos ¿cómo lo manejan en sus redes sociales y también ¿qué más brindan en esas redes sociales que han sido tan exitosas para ustedes? en las redes sociales pues tratamos de demostrar como el día a día o como vivimos nosotros ¿cierto? para nosotros por ejemplo es sagrado el sábado semana como cada uno tiene su horario porque cada uno tiene su trabajo y su diferente horario cada uno se encarga pues como de de administrar su tiempo ¿cierto? pero los sábados siempre es como el lugar donde nos reunimos todo el equipo todos los amigos y eso literal es a repartir candela desde que se empieza de cierta manera eso benefició algo pues que nos tocó a todos y fue la ustedes tienen un colectivo y fue la pandemia que es otra clase de ciclismo que también como que llegó y se quedó y ese lindo o practicar en la casa como no eso es el simulador y esa costumbre el simulador creo que llegó para quedarse incluso lo vimos en esta vuelta a España Jay Vine que un ciclista que en pandemia estaba en su casa en un simulador y pasó de la casa a ganar varias etapas en la vuelta a España entonces yo creo que campeón mundial de una plataforma desde los tiempos y ahí lo vieron le vieron sus patios ese fue mito él ya había corrido pues en ruta pero hizo pero se mantuvo pero su gran aparición fue exacto tras un simulador lo que no había hecho en ruta lo hizo en el simulador exacto y la pandemia pues es innegable que dejó una gran cantidad de amantes al ciclismo que antes ni lo habían mirado pero a partir digamos lo analizamos aquí en el inicio del programa y es que los primeros que tuvieron permiso para empezar a salir después del confinamiento fueron los deportistas y lo más fácil era salir a montar bicicleta entonces mucha gente que estuvo encerrada mucho tiempo en su casa le cogió pasión a la bicicleta de allí un mensaje incluso creo que es importante entendiendo lo que venías hablando al principio es la responsabilidad también que hay de parte del ciclista porque seguramente ustedes lo viven muy a menudo se encuentra uno con ciclistas que no tienen la pericia suficiente para ir en la vía y el mensaje también es para los ciclistas total yo creo que eso es un trabajo que se tiene que hacer tanto como el ciclista las marcas y todo el que rodea este gremio la pandemia atrajo muchos ciclistas sobre todo mujeres es increíble la cantidad de mujeres que ve uno cuando sale a montar pero yo creo que es entre todos como encargarnos de dar esa cultura de tanto ciclista que tiene más experiencia poderle brindar como esos conocimientos o esos tips también al ciclista que está empezando y tanto de por ejemplo las tiendas que te venden por primera vez una bicicleta empezar a inculcar esa cultura y responsabilidad en cada ciclista así sea nuevo o experimentado bueno parte de actividades que se hagan diferentes como colectivo no solo se reúnen a pedalear no mira como usted les decía los sábados y fines de semana es como nuestro tiempo pero también tenemos aparte de esto rodadas o eventos incluso pues tenemos una rodada con carácter social que se llama rodando con sentido que la realizamos una o dos veces al año y todo esto con el fin como de buscar y apoyar escuelitas de ciclismo o algún colectivo aquí en la ciudad de Medellín o en sus alrededores poderlos apoyar y a través como del deporte también estar siempre ayudando pues en lo que más se pueda como te encontramos en las redes sociales en las redes sociales estamos como ruta 56 cycling nos pueden encontrar que significa ruta 56 ruta 56 mucha gente no lo sabe pero la ruta 56 es literal palmas la ruta 56 empieza desde San Diego sube todo palmas pasa son son el páramo de son son y termina en la dorada esa es la ruta 56 buen nombre entonces buen nombre esa fue la primera que hicieron o que no simplemente que para nosotros palmas es la legendaria la mítica porque por ahí todo el mundo ha pasado y creo que palmas así este uno entrenado no le saca uno los demonios oiga Santi muchas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por la invitación y le cuento a usted y a ustedes muchachos que pues antes de que existiera todo este boom del pedalismo pues tuvo que haber alguien que abriera caminos y que abriera incluso trochas Checho y Diego que recorriera el país en bicicleta y pasara quebradas e iniciar la primera vuelta a Colombia y pues ese fue o uno de ellos fue Efraín el sipaforero quien lastimosamente a principios de esta semana falleció Checho en Bogotá falleció en Bogotá a los 92 años el sipaforero que no solo fue promotor de esta vuelta a Colombia sino también ganador ganador de la primera versión que también se ganó siete de esas etapas aquí vemos eso no sabe uno si era ciclomontañismo o ruta para esa época un poquito de todo pero fue uno de esos pioneros que hoy abrió literalmente los caminos del ciclismo colombiano ¿sabe que me gustó Diego de este homenaje que ya a él le habían hecho un homenaje en vida e incluso se lo reconozco a la Federación Colombiana de Ciclismo porque pues llamó a todos los campeones de las vueltas a Colombia y ahí estuvo él en su homenaje no sé si te tocó ese momento si así es digamos que en Bogotá creo que fue en Bogotá fue digamos que cuando se hace un homenaje de estos finalmente tiene que ser en vida ese es digamos el llamado que se le hace con esta clase de personajes con estos ídolos y viendo esas imágenes digamos que queda cuenta de un ciclismo diferente con bicicletas de otras características con recorridos de otras características con terrenos muy difíciles de por sí ya sin carreteras todas pavimentadas por trocha por ríos por agua se ve como si fuera ciclomontañismo con bicicletas al hombro subiéndolas en la mano y de allí la importancia de un hombre como el SIPA que lamentablemente esta semana dijo adiós bueno queríamos finalizar este programa de Telemedellín Esports haciendo un homenaje especial a Efraín el SIPA Forero agradecer que abrió ese camino para el ciclismo que tenemos actualmente tanto profesional como aficionado en las diferentes modalidades él fue uno de los que inició y pues con nuestro sentido pésame despedimos este programa y también les tenemos esta entrevista con Martín Emilio Cochise Rodríguez quien justamente destaca todo lo que hizo el SIPA Forero por el deporte pedal nos vemos dentro de ocho días el próximo jueves nueve de la noche con más de la actividad del pedal aquí en nuestro programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín hasta luego chao bueno Martín Cochise Rodríguez Martín que representó el SIPA en ese inicio del ciclismo acá con un ciclismo muy diferente pero que había que iniciarlo de alguna forma y el SIPA fue ese primer protagonista si fue uno de los pioneros los que iniciaron la vuelta a Colombia él les tocó incluso más reducida la vuelta o sea menos etapas pero él fue el que inició con los hoyos los rubas los otálvaros el SIPA Forero fue uno de los pioneros del ciclismo en Colombia y yo me aprovechar para darle las condolencias a la familia por este fallecimiento este gran deportista que nos brindó él estuvo también corriendo fuera del país representó al país en carreras internacionales eso te iba a preguntar Martín porque también abrió el sendero de medallas internacionales en juegos centroamericanos en otros eventos y también en la pista que también ha sido importante usted también fue un hombre de ruta y de pista que se corría muy regularmente las dos modalidades sí uno corría de todo pues había que correr lo que dijera el entrenador o lo que presentaba en el momento entonces uno corría pista y ruta y el SIPA también participó en pista incluso a nivel internacional le fue muy bien ganó por allá no sé si fue un americano de ciclismo o centroamericanos entonces no fue un corredor muy prestante y muy positivo para Colombia representó bien a Colombia en las salidas que hizo para representar a Colombia las nuevas generaciones tienen que estar agradecidos con estos ciclistas como Efraín como tantos y como usted que abrieron ese camino difícil lógicamente a ellos que nos iniciaron mostraron el camino de cómo correr en el exterior hay que agradecerle mucho a ellos y la verdad es que lamentamos mucho este este faltante de este gran personaje y nombre no a la familia pues que mis condolencias de parte de mi y de parte de mi familia porque el CIPA en realidad lo recordamos mucho porque siendo el pionero entonces había que mencionar al lado me quedan empezó la vuelta de colegio no pues el CIPA forero Martín es importante también que recibió sus homenajes en vida porque se le agradeció en vida por lo que hizo y eso también es fundamental para reconocer la carrera de un deporte claro es importante cuando se le reconoce los méritos a un deportista y a él le hicieron homenajes no solamente en Cundinamarca que era su tierra natal sino en Colombia pues él representó como dije antes a Colombia positivamente fue un triunfador en varios eventos internacionales entonces no se le hizo un homenaje grande cuando él participó en estas competencias así como recibieron a Cochise que lo mandaban en cuerpo bomber y todo eso entonces así le tocó a él en ese sentido Martín usted y esperemos que sea en muchos años usted se va tranquilo porque usted ha recibido todos los homenajes deportistas del siglo todo el mundo todo el mundo lo quiere quiere estar con usted y en donde va es una figura si afortunadamente la gente lo aprecia a uno mucho por lo que hizo por lo que fue por lo persona que ha sido uno pues se vea al público y siempre estuve con ese público que siempre nos ovacionó en las competencias en las llegadas en las competencias en las competencias que participamos y hombre uno tiene que estar agradecido con todo esto también con el gobierno que ha participado en apoyo para el deporte en general y dejar historia historia de la grande en el ciclismo nacional si uno deja historia porque en realidad uno haber sido el primer campeón mundial que tuvo este país es historia y haber hecho un récord mundial de la hora después los 4 mil metros persecución individual en barrios de Italia como un título mundial es que eran los primeros y hombre uno va sembrando para después recoger de esas siembras gracias Martín por estar con nosotros en Telemedellín no a ustedes muchas gracias por recordar todos estos programas y todas estas anécdotas de nosotros los deportistas que siempre estamos estuvimos atentos a representar a nuestro país